hola gente de feo youtube, no sé que esten mirando esto de acá de nuevo jugando Dragon Ball Z de Super Mario Warriors, así que vamos a donde quedamos, escena 8, el terrícola más fuerte me mordí la lengua haciendo la intro, soy un estupido, que por cierto no está pregrabado yo simplemente le mando acá para el F1 que es el atajo para me lo guardé y bueno varios años después en un mundo pacífico creí y construyó un hogar feliz con número 18 pero un nuevo peligro atacó a la tierra el malvado mago Babidi y el rey vio al sellado Majin Boo pide al padre en caso de que le hundieron el chiste pónganse a ver la Cenicienta, si la película de Disney padre Babidi, el otro Babidi y el monstruo Boo, si no entendieron el chiste no tienen infancia voy a ir, por favor mejor cuida de las cosas, de todo el mental, me voy si se ve peligroso escapa, lo voy a decir y me lo dijo, varias veces le dijo, ok para salvar la tierra y su hogar, Kevin volvió a tirar su vida en batalla no es muy rara la expresión pero lo traduzco como debería, así que todo el es el que está cansado de todo el problema que asuntos de esta cara terrible ya estarás planeando enfrentar a Majin Boo, ¿cierto? no tengo hambre, la voy a comer no sé, tengo algo que decir contra eso Ok, todos lo vieron, yo no estoy drogando, ahí se revió que estaba la otra forma más Sin bug, que no debería, todavía, aparecer Ah, encima le arre todo Me matan los ataques de explosión porque No está tan configurado el inteligente artificial de juego para hacer ataques Como que simplemente toman los ataques normalmente Y no pueden medir la distancia Así que ahí me da bastante gracia ¡Va otra Genkidama! ¡Ay me cojo! Dice, no 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 una pelea contra Goku entre los niñadores marciales, contra los dos chiquitos ay hijo que li no se que quise decir hoy, bueno es como que Green para llegar a Goku usa su pelada para reflejar la luz del sol toma 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 y para que tenga dejá de pegarme los huevos toma toma si no le voy a matar ni en el caso me gustaría que tenga un Kamehameha porque es como el porque Green es como el único personaje que no usaba una de esas series ay no estupi... no 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 miércoles No puedo terminar esto hoy porque la verdad ya... ¡No hagas eso, estúpido! ¿Sabes que ya dije varias veces que esto es de ahí? ¡Sí, dale! No importa, ¿no? ¡Esto es el resultado de mi trading! El verdadero problema con esto es que no le puedo simplemente spamear un ataque directo Como con los demás, por eso... Me gustaría incluir Kamehameha en vez de Kamehameha normal No sé cómo me llegué a cubrir en eso... No debería haber contado, pero... No importa... Toma... A ver... Toma... ¿Cómo esquivas eso? Podría ser como lo patético simplemente estar haciendo esto y esto... Pero bueno... No es divertido y... Más que nada no para de moverse... Así que toma, comete unas papitas... ¡Hijo de...! Y si digo boludo eso es como comete unas papitas... Lo darle para que tenga... Para no terminar recurriendo una insana cantidad de grosería... Que lo termino haciendo igual al final... Y lo peor es que este... Está en la lista de los mejores juegos que he draw a un boludo... Ahí está, dale... Morite... Me voy con esto para no gastar demasiado... Ahí está... Y ahora que venga el otro... Que es nivel 1 así que con una... Aár... En serio... Ah... A veces tiene tantos problemas en este juego... Ah... A veces tiene tantos problemas en este juego... Parece que es de arriba y le tengo que dar ahí. Ahí está. Seguía recargando vida este. En serio. Ya fue. Sabes que te vas a comer una Genkidama y te vas a joder muriendo. Toma. Y bueno, creo que con toda esa energía que gasté va a haber sequías, terremotos. Y creo que el chiste ya lo dije la semana pasada, ¿no? No, ¿se puede regenerar? Tengo que darle con todo lo que tengo. Hay solo un camino. Goku, por favor, dame tu fuerza. Para hacer otras Genkidamas más como las cuatro. Ah, no. Ah, no. Gohan no puede tener a Goku atrás, ¿no? Así debía terminar la de ser el pedo. Nooo. Es que viene así. Ahhhh. Dios. Caca. Caca. Que tiene joder de fútbol acá. Dios. Sí, disparó. Una onda Kamehameha que destruyó a Abu y a Babi. Ya que está Babi en medio, también se fue en bruja. Jajajaja. Hicimos Goku. Gracias. ¿Era solo una pelea la que tenía que hacer? Una sola pelea que me tomo casi de finito. Y ahhh. Ahhhh. La amenaza de Bu desapareció a Hilago. La gente sin nada por Bu fue reída con la sonrera del dragón. Y la paz regresó al mundo. Okiden regresó con su familia y siguió a protegerla, la paz por la que peleó con sus hermanos. Goku, no te preocupes, voy a protegerla a tierra y paz de todos. No lo había dicho eso en el pasado anterior, y al final le creció el pelo. Esto lo puedo soltar, así que, jaja, tenés 360 puntos, y te lo dijo Mr. Ratan. Bueno. Mirá que me ha quedado tiempo todavía, voy a hacer una pelea más. Ahora la peseta, 1-1-1, vamos a ir para el otro lado, así que, qué estúpido que soy. Ignora esto, acabo de batalla libre. No. Vamos a hacer un killling contra killling. por dos razones una parada del tiempo y segundo porque quiero mostrar como sec y esa es toda la diferencia tiene un traje azul está bien eso fue el vaso destrocan es toma pelado así toma Ay, me jodió el ataque Ahí te muestro Toma Y ahora estoy usando Kaioken Que muchos no lo saben Hay una diferencia Kaioken Que te pone rojo Empieza con K Y la mayoría de la gente Después se confunde con Taioken Que es la bengala solar La que le sigue a la vista Pero eso se escribe con T Taioken Y vamos con el spam Voy a mano Ya está Y ahora Tiene más de error Mañana empezamos con Con quien era Bueno Está por decidirse Ya saben Me dejan en los comentarios Quien quieren ver después Así que Bueno Todo por ahora gente Hasta el próximo video Como vosotros decían a mi Sian sin utilizados Chao